El sentido de esta mesa, lo que hemos intentado es, aparte de invitar a personas que llevan trabajando el tema de la memoria y el rato de diferentes perspectivas, desde el miércoles hasta el sábado, también como conocer experiencias. Ayer conocimos, por ejemplo, la Comisión Institutológica de la Verdad del Pacífico de Colombia, como una comisión de la verdad autónoma de unos pueblos, que es una experiencia bastante singular dentro de lo que se ha conocido hasta ahora, que las comisiones de la verdad eran siempre el fruto de un acuerdo de paz y con una participación muy fuerte del Estado y demás. Fue una experiencia y pudimos conocer todo el mundo. Hoy queríamos, primero, hacer reconocimiento público al trabajo de las organizaciones de la sociedad, de los colectivos, no solamente de víctimas, sino de ciudadanos y ciudadanas, para coger la palabra de Pablo, que realmente han empujado esto. En el caso del Estado español yo creo que es especialmente significativo. Mañana tendremos en la mesa de conversación a Emilio Silva, que ya está con nosotros, que desde la sociedad civil arranca con un proceso con el tema de exhumaciones y de fosas, pero en realidad creo que hay un consenso bastante generalizado en el Estado español, que es la sociedad civil la que empuja a que se abre ese tema, a que se ponga sobre la mesa, a que haya una incluida sociedad, asociaciones, academias, personas que no estaban en el aparato institucional y mientras las instituciones estaban en otra película, pues es que es mi lugar que se pone en común trabajando en colectivo para esta cosa. Hoy queríamos conocer algunas experiencias de memoria concretas y nosotras, o sea, nos gustaría tener aquí a 25 colectivos, pero me ha sido largo, entonces hemos invitado a Andrés que nos gustan épicamente por diferentes razones y lo explico. Tenemos a Valentín Andrés con nosotros, que es del colectivo de Memoriados, Memoria Colectiva de Cantabria, que arranca desde un proceso de recuperación de memoria de la cárcel provincial, de presos con causa, de un colectivo y de un proyecto que se llama Presos con Causa, que después se transforma en el colectivo de Memoriados y que creemos desde nuestro punto de vista que en los últimos años ha marcado una diferencia al posicionar, no solamente al hacer el trabajo interno que hacen muchos colectivos, sino al posicionar en el debate público de la región temas que estaban bastante silenciados. Y dignificar y resaltar no solamente el valor de lo documental, sino para qué queremos el documento, para qué podemos contar con ellos, no solamente hacer de archiveros, sino que esos archivos estén vivos, ahora nos contará él. Hemos invitado a Andrés Rebolledo, que es del foro de memoria del campo de Gibraltar, pero también de la casa de Andrea La Sauceda. Y las dos cosas nos parecen importantes, los foros de la memoria que por todo el Estado, pero en este caso esa memoria se hace física, partiendo de exhumaciones y demás, se hace física en un espacio que además sigue estimulando la investigación desde la sociedad civil. Nos parece muy interesante que más allá de las colaboraciones con instituciones o no, hay un trabajo intenso de sociedad civil que no solamente se conforma con reclamar con las instituciones, sino que hace cosas, que construye memoria propia. Y luego hemos invitado a Pablo Manosalba, también está limpia con vosotros, que son de la mesa poética por la paz, yo me diría la mesa poética por la paz, ¿no? ¿Qué es eso? Él no lo va a contar, pero nos interesa mucho la experiencia de construcción de memoria de exiliadas y exiliados colombianos utilizando otras narrativas, es decir, no solamente la narrativa tradicional de recoger historias, de hacer archivos, incluso en el caso del exilio colombiano hay todo un reclamo, queremos ser parte de los procesos de paz, de construcción de paz, porque si no somos parte de las consecuencias de la guerra, pero él nos contará como también han elegido un camino, han elegido un lenguaje y han elegido una manera de trabajar desde el exterior, obviamente en contacto con el interior, pero aquí en el Estado de España. Entonces esas son las razones que quería que los envíen. Lo que le hemos pedido es que cada uno en 10 minutos nos cuente un poco la experiencia de su colectivo para después ir a algunas preguntas que nos interesan y ya poder abrir un diálogo. Así que vamos a contar con Andrés, el tino es de la Casa de la Sierra, Fabio lleva 10 de miércoles, ya lo hemos hecho tanto, así que Andrés que acaba de llegar desde el sur, hace un par de horas en avión, pues le damos la palabra para que arranque y bueno. Perfecto, bueno, buenas noches. Lo primero agradecer a Laborágine, agradecer a Sonia y a Carolina la oportunidad que me dan de poder contar nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro proyecto y al final la visita que nos hicisteis pues da ese fruto y bueno, yo lo agradezco. En la exposición anterior, digamos por la complejidad que he visto en todo lo que se ha expuesto, yo me hago una pregunta, ¿no? Me hago la pregunta de si eso tiene que ser una dificultad para conseguir los objetivos propiamente del movimiento demoralista que son la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Y la verdad es la verdad, llamémosle genocidio, llamémosle asesinato, llamémosle como queramos llamarlo y que conste que me ha parecido súper interesante la exposición del compañero Paco, ¿no? Pero bueno, dejo ahí esa pregunta porque realmente me la ha hecho a la hora de haber estado oyendo al compañero, ¿no? Voy a empezar por decir quién soy y lo digo con mis dos apellidos porque por las dos partes tengo familiares fusilados, ¿no? Asesinados, ¿no? Yo soy Andrés Rebolledo Barreno, por parte paterna tengo un tío abuelo fusilado en Cádiz y por parte materna tengo a mi abuelo y a su hermano fusilados precisamente en este lugar, en el cortijo del Marrufo, en términos de Jerez de la frontera. ¿Cómo surge el relato nuestro, o cómo surge la necesidad por parte nuestra sin pertenecer al movimiento memorialista? Porque todo esto es anterior. Desde niño ya nos preguntábamos en mi casa qué fue de nuestro abuelo, ¿no? Porque veíamos a mi abuela siempre vestida de negro, pero no sabíamos dónde estaba mi abuelo y le preguntábamos. La respuesta tanto de mi madre como de mi abuela era que murió en la guerra. No nos explicaban si lo habían matado, no nos explicaban. Es decir, era explicación cero, ¿no? Y además si insistíamos pues la cuestión era callarnos porque no se podía hablar y ese es un elemento importante para entender también cómo suceden las cosas en nuestra sociedad a ese nivel, ¿no? El silencio. Cuando ya nos hacemos más mayores ya surge esa necesidad, ¿no? Porque ya sí había más información de que sí, lo mataron, lo fusilaron, que podía estar en un sitio concreto como era este del cortijo del Marrufo y a partir de ahí ya te vas involucrando un poco más hasta que se organiza una jornada de memoria histórica allí en el pueblo y hablamos de este caso y también de todos los casos que en el campo de Gibraltar sucedieron porque en todos los pueblos del campo de Gibraltar hubo fusilamientos, hubo represión y hubo aniquilamiento absoluto, ¿no? Por cuestión ideológica fundamentalmente, ¿no? Entonces de esa jornada surge la posibilidad de incorporarte al movimiento memorialista, ¿no? Pero siempre sin olvidar la necesidad propiamente como víctima y como familiar de fusilado. En ese momento pues se, digamos, se ponen en marcha todos los resortes a través del foro por la memoria del campo de Gibraltar donde ya nos involucramos con algunos compañeros, yo y mi hermano también y a partir de ahí pues empieza ya todo un trabajo de contactar con historiadores, contactar con investigadores y con gente que sí tenían conocimiento o habían investigado sobre lo ocurrido en este cortijo, ¿no? A partir de ahí con toda esa investigación histórica y con un proyecto, en este caso fue del Ministerio de la Presidencia en el último año de Zapatero, a través de la Ley de Memoria Histórica, recibimos un proyecto de investigación histórica y prospecciones y catas arqueológicas. Antes de esta exhumación hubieron esas catas y esas prospecciones donde dio resultado positivo con la localización de cuatro cuerpos y claro, a partir de ahí se nos presentaba el reto de la exhumación porque todas las puertas se cerraban, es decir, por parte de la Administración, la propia Junta Andalucía, que sí que había mostrado interés en realizar esta exhumación, pues por las características de este lugar, por el bombardeo que había habido del poblado de la Sauceda que quedó borrado del mapa, quedó destruido ese pueblo, como digo, bombardeado por la aviación y por las características de este cortijo que se convirtió en un campo de concentración en el cual estuvieron más de cuatro meses deteniendo, torturando, interrogando y fusilando a personas que habían huido de aquel bombardeo, habían huido hacia la carretera de Málaga y conforme los iban cogiendo bien en el monte o bien a la vuelta de Málaga, pues era el final en ese lugar los fusilamientos. Entonces, con ese reto y con todas las puertas cerradas, porque ninguna de las Administraciones hizo caso a nuestra petición, ni por parte de la Diputación de Cade, ni por parte de la Junta Andalucía, ni de ningún ayuntamiento, ni tampoco del Gobierno central. Ahí se acababa también ya la ley de memoria, ahí ya empezaba a gobernar Rajoy. A partir de ahí, pues bueno, vimos que no íbamos a tener posibilidad de la exhumación, además una exhumación muy compleja, en mitad del monte, sin ningún tipo de infraestructura, y además el cortijo era propiedad de un señorito jerezano, el dueño de la bodega González Díaz, familia muy afín al régimen y al franquismo. Además que fue contribuyente al golpe y contribuyente a todo lo que vino después. Surge un familiar, un familiar que tenía a su bisabuela y a su abuelo fusilados allí en aquel lugar, o desaparecido, al menos es lo que él nos contaba. Resultó ser un empresario, en este caso fue Miguel Rodríguez Domínguez, el dueño de los relojes Lotus Festina, y él se ofrecía a colaborar económicamente para la exhumación. Hubo todo un debate interno, porque era una cosa muy extraordinaria y no sabíamos tampoco a qué nos iba a llevar todo esto, pero al final decidimos que sí, no sin tener alguna que otra nota discordante con la propia Federación de Foros por la Memoria, a la cual estábamos adscritos nosotros y todo lo demás. Pero bueno, por resumir, aceptamos esa propuesta, ese ofrecimiento. Se financió la exhumación, estas imágenes son claras del campamento que tuvimos que montar allí, todo un campo de trabajo con estudiantes de historia y arqueología, con simpatizantes, con colaboradores, con familiares. Fueron cuatro meses de exhumación, se localizaron o recuperaron veintiocho cuerpos, siete de ellas mujeres, todos con signos de violencia, tiros de gracia, maniatados con alambre. Y a partir de ahí, bueno, de hecho, el arqueólogo y los antropólogos que estuvieron trabajando allí son los mismos que están ahora en Pico Reja, en la exhumación que se ha iniciado, a través de Aranzabi también, en el cementerio de Sevilla. Con todo ese trabajo ya realizado, venía todo el trabajo antropológico, la localización de familiares fue paralelo a todo esto, porque además fue muy complicado porque, digamos, el poblado quedó destruido, la población quedó dispersa y el hilo conductor, perdón, se perdió. Es decir, fue muy dificultoso el localizar a familiares porque no se sabía dónde estaban. De hecho, Miguel Rodríguez estaba en Barcelona, había otro familiar en Valencia, otro por toda la provincia de Cádiz, etcétera, etcétera. De los 28 cuerpos, con todos estos análisis y todas las pruebas de ADN, se identificaron a 13, entre ellos mi abuelo y el hermano, también la bisabuela y el abuelo de Miguel y otra serie de personas con familiares, la de Valencia, por ejemplo, otra de Jerez, otra de San Fernando, etcétera, etcétera. Paralelamente a aquello había que ver dónde íbamos a depositar los 28 cuerpos. El poblado tenía su propio cementerio, que también estaba destruido, estaba abandonado, entonces propusimos rehabilitarlo, se rehabilitó, se construyó un panteón que lo denominamos el Panteón de la Dignidad. Ahí se depositaron los 28 cuerpos con un homenaje que hicimos ya al final de todo este proceso y se nos planteaba una necesidad mayor y era la de poder divulgar todo el trabajo que estábamos haciendo y, sobre todo, seguir trabajando para conseguir esa verdad, esa justicia y esa reparación. Y la idea y la propuesta que se nos pasó por la mente fue la de localizar una vivienda allí en el pueblo donde poder crear lo que denominamos la casa de la memoria, casa de la memoria La Sauceda. Pues tuvimos apoyo de este hombre también para este proyecto de la casa. La casa estaba en ruinas, en casco histórico. Después descubrimos que esa casa fue la casa de un masón represaliado también, estuvo siete años en la cárcel de Guadalajara, fue un ferretero del pueblo. Que al final, bueno, pues toda esta información que nos llegó a posteriori, pues dio más valor a la casa porque en definitiva tenía esa esencia. Parecía que el destino o la casa estaba predestinada a que fuera aquello. Una vez que terminamos de rehabilitar la casa, después de cuatro años de trabajo en las diferentes fases que tuvo, pues claro, había que darle forma y había que ver qué era lo que hacíamos. Entonces, la casa se ha convertido en un espacio para la investigación de la memoria histórica en Andalucía. Tiene salas expositivas donde explicamos a través de unidades temáticas todo lo que ocurrió a La Sauceda, todo lo que ocurrió en el campo de Gibraltar, que no fue poco. Todo lo que ocurrió con los más de 30.000 prisioneros republicanos que estuvieron construyendo todas las baterías de costa, las fortificaciones, los nidos de ametralladora, los búnkeres durante cinco años. Como parte del objetivo que tenía Franco de tomar Gibraltar y las plazas del norte de África, ahí estuvieron, como digo, más de 30.000 prisioneros republicanos, la mayoría del norte, trabajando como mano de obra esclava. Murieron miles explotados. Se cuenta todo esto en la unidad temática que tenemos allí. Y luego hay una final, que es la guerrilla antifranquista que hubo en las diferentes partidas que hubo en aquella zona, en la Serranía de Ronda, en la Sierra de Cádiz y en el campo de Gibraltar. Luego arriba tenemos otra sala expositiva que trata el tema del exilio, en su gran amplitud. Y, aparte, pues tiene una biblioteca, que ya es una biblioteca especializada. Estamos dentro de la red IDEA de la Junta Andalucía como biblioteca especializada. Y el archivo, el centro documental, también está dentro de esta red IDEA, donde sirve de herramienta de consulta para historiadores, investigadores y todas las personas interesadas en esta temática. Como cuestión importante de la casa, también, hay una oferta educativa, porque creemos que es importantísimo trasladar todo esto a las generaciones más jóvenes. La oferta educativa va dirigida a toda la comarca, a centros de secundaria y bachillerato, y visitan la casa, donde se les da una charla, se les explica todo lo que contiene la casa en sus unidades temáticas, y se hace a través de una guía didáctica, una serie de trabajos y demás. En definitiva, el trabajo que se realiza es este, el proceso que hemos llevado a cabo en todos sus recorridos es ese, y prácticamente esa es nuestra experiencia. De todas maneras, bueno, ya me he pasado en el tiempo, ¿no? Un minutillo, sí. Me he pasado, pues ya está. Sencillamente… Vamos a tener oportunidad de seguir, hacemos ahí… ¿Cuál es el tiempo? No, 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 vamos a tener oportunidad de seguir, pero te agradezco, vamos a dar resumido milagrosamente… Vale, que es que el proceso ha sido largo. No, es imposible, pero estamos pidiendo un imposible. Aunque nosotros lo estamos estirando, esto es el punto de casi imposible, que tengamos el tiempo real que todos tenemos en el día. Por eso os agradecemos tanto aquí, a estos de concisión. Bueno, pasamos a Memoriados, con Valentín Andrés, entonces, pues igual. Sí, si lo dejamos en Tino y todo. Tino, sí, es que aquí en el patio he conocido como Tino, pero bueno, hay gente de fuera que no te conoce tanto. Bueno, yo en principio quería apuntar a dos cosas, ¿no? La primera que estar aquí me siento un poco pequeño, pero como tengo que representar a mis compañeros de Memoriados me creceré un poco, ¿no? Estoy, es decir, bueno, la exposición de esta mañana o somos un grupo pequeño, ¿no? Sí, tengo que decir que nosotros sí consideramos que nuestro trabajo es un trabajo colectivo. De hecho, publicamos y lo que publicamos intentamos publicarlo siempre con firma colectiva, salvo cuando, pues el día de Montañés nos exige poner un nombre, ¿no? Y entonces hay que entender esto como un proceso colectivo y todo surge de intentar crear un archivo digital, ¿no? Es decir, hay una serie de materiales que están en las casas, que nos ayudan a explicar o a cuestionar una determinada visión de lo que es la historia, ¿no? Entonces esto lo hemos titulado Historia y Memoria para el relato, ¿no? Nosotros nunca hemos relatado lo que hacemos, con lo cual esto para nosotros es eso. Y la parte teórica os pide un poco de comprensión porque a la altura que lo habéis dejado antes, pues bueno, haremos lo mejor que podamos. Dicho esto, bueno, paso aquí. Vale, va para abajo. Vale. Entonces, nuestro planteamiento, por un lado, es decir, ¿por qué un archivo para la memoria, no? Nosotros sí tenemos claro con nuestra pequeña teoría es que la historia se construye con dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado con las preguntas que el historiador se hace, que esto surge del interés del propio historiador, de la visión que tiene del mundo y del contexto histórico, ¿no? Y luego, por otra parte, sí sabemos que los historiadores suelen trabajar con los documentos que tienen a mano, ¿no? Entonces, ¿por qué plantearnos hacer un archivo? Porque nosotros sí queremos que los que vengan detrás a trabajar esto puedan tener una base documental que puedan tirar de ella, ¿no? Y probablemente hay archivos personales o documentación personal que se terminará perdiendo o... Dios mío. Dios mío. Es que yo no estoy preparado para la farándula, ¿vale? Vale, ¿no? Y entonces nosotros ahí hemos empezado con un poco una frase provocativa, ¿no? Pero que la Cantabria contemporánea es ese territorio que no existe, ¿no? Sí existe, pero somos presas de una visión conservadora de esta región, ¿no? Siempre se hablaba de aquello que Cantabria o Santander era lo que cortaba enfrente del País Vasco, no sé qué. Parecía que aquí, después de las guerras cántabras y la Arcadia Felide, que nos remitimos a José María Pereda y esta visión folclórica, ¿no? Como diría Nacho, sería la traición como programa, nunca pasa nada, ¿no? Curiosamente, sí somos conscientes que lo que ha pasado en esta región está perfectamente desertado en lo que es la historia de España y todos los movimientos que a nivel nacional han surgido por aquí han tenido una base, ¿no? Y luego hay otro elemento, es que la poca presencia en proyectos estatales de lo que aquí ha pasado, ¿no? Y aquí simplemente mencionar tres ejemplos. Por un lado, la historia que hizo Comisiones en una historia regional, Cantabria no tiene, es decir, en el prólogo decía aquello de hemos recogido aquellas experiencias más significativas, nosotros sabemos que hubo una imposibilidad en esta región de hacer una aportación, por lo tanto no se hizo, por lo tanto no estamos en la historia, ¿no? Luego el mapa de las fosas, este es un mapa de 2010, cuando hubo aquí dentro de Cultura, un mapa de memoria histórica, esto es lo que había, ¿no? Es decir, por lo tanto, una poca presencia de las fosas en Cantabria. Un estudio encargado poco después a la Universidad de Cantabria, que no está publicado, es un estudio provisional, si os dais cuenta, la parte más sobre está poco representada, estamos hablando que pasamos de cinco a más de 150 fosas, ¿no? Y hay parte que está sin explorar y esto es un trabajo previo, ¿no? Y luego el tercer elemento, en el mapa de niños derrobados, cuando su momento estuvo en internet, no había casos aquí. Yo, por mi experiencia profesional, he conocido dos personas que en los años 70, 80, pues sus hermanos están desperdigados, con lo cual quiere decir que hay una historia que no está contada y que no está trabajada, ¿no? Y aquí yo me dejo una pregunta, ¿no? El mundo académico, me estoy refiriendo un poco a la universidad, tenemos una universidad completa, hemos discutido con ellos alguna vez, hay trabajos que sí se han publicado dentro del sello editorial de la universidad, pero son personas que no trabajan dentro de la universidad, ¿no? Bueno, ahí queda, ¿no? Por otro lado, para la memoria, nosotros en todo este lío empezando, básicamente queremos hablar de tres cosas, ¿no? No consideramos que nada está por encima de nada, nosotros al principio decíamos que nos identificamos más con la memoria colectiva, pero resulta que tenemos un pie en la memoria histórica y otro en el pie en la memoria colectiva, ¿no? Intentando definir lo que es la memoria histórica de una manera muy sencilla y que a nosotros no sea operativo, ¿no? Entendemos que viene a designar ese esfuerzo consciente de determinados grupos por sacar a la luz esa parte de la historia que está oculta, ¿no? Nace esa lucha de una reivindicación en base a lo que antes planteaba, perdóname, Pablo, y que ha hablado de este contexto, de un contexto de derechos humanos, ¿no? Y que hace visible eso, que los medios de comunicación y la propia historia no ha tenido en cuenta o no, porque no ha sabido o porque no ha interesado. Y yo me quiero pensar, y sin haber hecho un estudio de esto, que si estamos hablando de fosas y los estudios académicos empiezan a fijarse en eso, es porque el trabajo de las asociaciones memoristas que vienen de lejos van poniendo esto y entonces empieza a haber un interés académico en esta historia, ¿no? En España todo esto de la memoria histórica se ha identificado, pues, con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Perdóname lo de la guerra civil. Es decir, ¿no? Entonces, pero aquí en esto yo quería insistir en la primera parte, ¿no? Y porque, bueno, luego existiría porque, por ejemplo, habría que hablar, si en esta región, por ejemplo, hablar de las víctimas de caso de Almería, sería también hacer memoria histórica o no hacer memoria histórica, ¿no? Pero bueno, y evidentemente esto, como bien decías, esto está en la base de verdad, justicia y reparación, ¿no? Y en el caso de Colombia también añadís y garantía de no repetición, ¿no? Esto se lo robamos un poco a Martín, ¿no? Que es decir, el planteamiento es hay que tener al presente ese pasado, ¿no? Y yo creo que aquí hay una necesidad democrática. Si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de esto, esto no es una cuestión de izquierdas, aunque a los de izquierdas nos sintamos más identificados. Si estamos hablando de derechos de un planteamiento de una sociedad democrática, las víctimas son víctimas y necesitan ser reconocidas, ¿no? Entonces, el uso que hagamos de la memoria puede tener un efecto positivo, que extrae esto y que todos nos rasgamos un poco las víctimas y aceptemos ese pasado, ¿no? Aceptemos que las víctimas son víctimas y nos enfrentemos al debate político con las herramientas del presente, no con justificaciones de este pasado, ¿no? Pero también es cierto que todo esto tiene una lectura un poco peligrosa, ¿no? Si nos vamos al caso polaco, en una famosa ley de memoria histórica que han hecho en 2018, creo que es, dice, resumo, quien alegue públicamente que Polonia es responsable o corresponsable de los crímenes nazis, será castigado con una multa o con hasta tres meses de prisión, tres años de prisión y la sentencia se hará pública, ¿no? Es decir, que con la memoria también se puede hacer esto. Y quizá en este tiempo donde los buscadores de huesos están en peligro, estamos en peligro, es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un reto que tenemos, ¿no? La otra parte que nosotros empezamos y nos sentíamos más cómodos, aunque aceptamos que tenemos un pie metido en esto de la memoria histórica, aunque somos bien pequeñitos, es un poco el tema del trabajo de la recuperación de esta memoria colectiva, ¿no? Hay un debate hace mucho tiempo si la memoria es individual o puede ser colectiva, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos claro, siguiendo a Halva, que es un tipo, que es un personaje curioso porque fue un investigador del primer tercio del siglo XX potente y que murió en un campo de concentración, con lo cual tiene una simbología que nosotros no hemos buscado, pero que se nos ha caído ahí y que está muy estrecha vinculada. Este hombre un poco lo que plantea es que la memoria individual de cada uno de nosotros está vinculada a los grupos en que pertenece, ¿no? Si podemos hablar, y cada uno de nosotros podéis pensar en vuestra familia, una típica cena de Navidad o no sé qué, donde con cuatro palabras, cuatro anécdotas, esto permite que la familia circule y exista, ¿no? Y él decía que además de estos grupos que son la familia, los grupos ideológicos, la religión, el país, que favorecen este sentimiento de pertenencia, hay otros espacios que favorecen que la memoria se asiente, ¿no? El lenguaje, el tiempo, ¿no? El tiempo que vivimos y el espacio, ¿no? Ya que estamos en esta ciudad que se caracteriza por destruir todo lo que vuela pasado, ¿no? Siempre somos muy modernos. El espacio quizás sea uno de los elementos que más fija el recuerdo o que permita a un grupo más mantener su identidad, ¿no? Aquí, curiosamente, en la fosa de Ciriego existe un monolito que se hizo en los años ochenta, que cada catorce de abril la gente sigue yendo allí, ¿no? Y eso permite que en tiempos difíciles donde mucha gente no nos dedicamos a esto y la memoria histórica no estaba de moda, pues han ido a llorar a sus muertos y a reivindicar ese pasado, ¿no? Y ese espacio todavía existe y fue hecho quizá porque alguien no supo qué es lo que aquello significaba, ¿no? Y luego el tercer término que sería memoria ejercida, que es la parte que más nos interesa, ¿no? Es decir, queríamos participar en qué tipo de memoria se ejerce y queremos contribuir y por esto es también el archivo, ¿no? Claro, cuando empezamos a reunir una serie de documentación se nos plantea una cosa, ¿vale? Empezamos a guardar y qué, ¿no? Y entonces aquí evidentemente hay que recuperar, hay que documentar este material, hay que conservarlo y hay una parte fundamental que es difundir. Si no difundimos, si no somos capaces de trasladar esta memoria, se convierte en un material para la historia y la historia fundamentalmente son libros que van a las vitrinas donde los expertos leen, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos también que tenemos un pie fuera? Porque nosotros trabajamos con todo el siglo XX, ¿no? No trabajamos simplemente con este espacio de lo que sería la memoria histórica y por eso también incluimos la memoria colectiva porque no solo, es decir, nosotros nos dedicamos básicamente a documentar y escribimos artículos y publicamos el diario punto de vista no tenemos capacidad de excavar nada, así que no nos hay ninguna propuesta que no tenemos ninguna capacidad, ¿no? Pero bueno, y en el tema de conservación aquí estábamos muy preocupados porque sabemos que las instituciones somos efímeras y todo lo que está digitalizado se apaga la luz y desaparece y forzamos un convenio con la universidad que aceptaron, esperamos este año poder tener el gestor documental y que empiece a estar a salir a la luz pública parte de estos materiales. También es cierto que estamos intentando que se firme un convenio entre la universidad y la Dirección General de Memoria Histórica para que ponga una persona porque nosotros somos muy voluntaristas y hemos descubierto que documentar este trabajo y subirlo a ese gestor documental va a ser un cuello de botella difícil de solventar. Si conseguimos esa segunda parte, los 3.000 documentos que ahora mismo tenemos, pues bueno, podemos agilizar el trabajo, ¿no? Básicamente yo creo que es por lo que más se nos conoce, si se nos conoce algo, son por las publicaciones que hacemos en el diario .es. Esto surgió como teníamos un material, entonces teníamos que darle una difusión. Entonces básicamente lo que solemos hacer es escoger un material que nos parece significativo, un documento, normalmente, e intentamos contextualizarlo, ¿no? Y ahí es donde la firma colectiva nos costó en un primer momento el diario .es que aceptaran esto porque ¿qué es esto de firmar desmemoriados quienes hoy? Parece que ahora ya no les molesta y esto cuadra, ¿no? Con la vorágine hicimos un ciclo de desmemoriados que se hace todos los veranos, un ciclo de documentales. En su momento grabamos unos ciclos de militancias que no descartamos por lo que hacer, que era básicamente tener encuentros con militantes y explorar un poco su trayectoria vital, no pensando en que ese militante es representante de un partido político, sino acercarnos a la experiencia personal de una persona que explica esto, ¿no? Ahí pone el tercer anuario, en marzo estará el cuarto anuario, que básicamente lo que intentamos, como estamos a mitad de caballo de una sociedad digital y la sociedad de papel, sería llevar al papel eso que vamos publicando para que también pueda tener, ¿no? Bueno, ahí hay un documental pequeñito que se hizo como el caso de Almería y que esperamos que algún momento tenga continuidad y esperamos poder anunciar dentro de poco que podremos en noviembre, te hemos previsto estrenar uno sobre los sucesos de Reynosa, ¿no? Y luego el tema de incidencia política. Uno de los elementos centrales, dos minutos, vale, pues entonces simplemente uno de los elementos centrales, volviendo al tema del caso de Almería, esto nos llevó aproximadamente dos años de trabajo. En esta región nunca se había hecho un reconocimiento y tras muchas zozobras conseguimos que el Parlamento de Cantabria reconociera públicamente la dignidad de estas personas y hubiera un acto de reconocimiento, ¿no? Y, bueno, pues somos un poco culpables que se haya vuelto a recuperar este mapa de las fosas que no hemos hecho nosotros, que se ha hecho un estudio que encargó el Gobierno de Cantabria, creo que fue en 2006, creo recordar, y que estuvo perdido y que este trabajo haya vuelto a salir y que esperemos que dentro de poco pueda formar parte de ese mapa de memoria histórica que tiene el Ministerio de Justicia, ¿no? Y lo último, ya por cerrar, nos planteamos en el tema de la difusión. Sabemos que los textos históricos tienen su limitación y pensábamos que si engañamos a una serie de novelistas, unos más famosos por ser conocidos y otros por ser más cercanos, publicar un libro de relato nos permitía saltar una cierta frontera. Y con la vorágine publicamos este libro que yo creo que por la difusión y eso, pues nos está ayudando un poco a salir esto. Y aquí lo veo. Bien. Bien. Bien.